11 presos políticos de Nicaragua fueron procesados y condenados a través de juicios por videollamadas entre marzo y junio de 2024. Abogados independientes explicaron a Confidencial que los juicios por videollamadas son una modalidad contemplada en la legislación nacional. Sin embargo, valoraron que la dictadura utiliza estos juicios virtuales para aislar más a los 141 reos de conciencia que permanecen en prisión. Los juicios virtuales comenzaron a mediados de 2023 y sirven a la dictadura para evitar que los presos políticos salgan del penal, que tengan contacto con un abogado defensor, que puedan hacer peticiones al juez e incluso para ocultarlos de sus familiares, quienes además no denuncian los abusos para evitar represalias contra ellos o sus parientes encarcelados. Hasta ahora se desconoce el número exacto de presos políticos procesados y condenados bajo esta modalidad. A mediados de junio, la alta comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, denunció ante la comunidad internacional que los juicios contra los presos políticos en Nicaragua no cumplen las garantías básicas del debido proceso y juicio justo. Los abogados consultados por Confidencial advirtieron que estos juicios virtuales son nulos cuando no se salvaguardan los derechos y garantías del debido proceso. La abogada penalista Jonarki Martínez valoró que estos juicios son una medida coercitiva porque a través de una pantalla el reo no puede expresar lo que siente, el juez no puede ver al reo en todas sus facetas y el tiempo es limitado.